¡Hola, hola chicos! Pues bueno, en el video de hoy estamos en un museo súper interesante. Vean que tengo aquí. Es de juguetes mecánicos en forma de animalitos. Esta exposición está en la ciudad de Esslingen y bueno, los invito a que vengan a verla conmigo. ¡Hola, hola chicos! Pues bueno, el día de hoy vamos rumbo a un museo en la ciudad de Esslingen. Vean qué bonitas las calles, muy tranquilas. Hoy, el día de hoy que estamos grabando es domingo y están casi solas. Entonces, bueno, les voy a dar como un pequeño tour o una vuelta más bien para que vean cómo se ve el día de hoy. Estamos casi a finales de febrero, entonces el día de hoy está muy bonito, está soleado, aunque a pesar de eso está fresco. Entonces, pues bueno, todavía traemos abrigo y pues bueno, si eres muy friolento, sí te aconsejaría que trajeras una buena chamarra. Y pues antes de llegar al museo quería mostrarles esta tienda de zapatos para que vieran más o menos el tipo de estilo que se usa por acá, por estos rumbos. Y pues bueno, como pueden ver, la mayoría son tenis o bueno, zapato plano. Gracias. 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 Vamos entrando al museo, vean qué bonito se ve una parte de la ciudad. ¿Verdad? Súper tranquilo el día de hoy. Este ha sido el monito utilizado para la propaganda. Este es de Japón de los años 50. Wow. Estos pajaritos también muy lindos, también son de Japón, pero de los años 60. Les platico que, bueno, de esta figurita, si le disparas en el centro donde tiene la rueda, bueno, se utilizan balas de goma para dispararle y una vez que le atinas al centro o donde está la ruedita, se activan las manitas y le brillan los ojos. Vamos a ver qué hay de este lado. Esto es más o menos lo que van a poder encontrar en este museo. ¿Verdad? 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 Generalmente hay muchas exposiciones de este tipo, ya sea como para niños, nada más sería cuestión de buscar qué es lo que, en lo que están interesados y, pues bueno, acudir, ¿no? Esta exposición me parece que hoy es el último día, pero no se preocupen porque siempre están trayendo nuevas exposiciones. Como les comentaba, esta exposición está en el centro de la ciudad de Esslingen, en el museo de la ciudad, entonces muy seguramente traerán alguna otra exposición también muy interesante. Y ahora les quiero mostrar estos patitos, pertenecen a la marca o a la patente de Lehman, que, pues bueno, fueron pintados como prototipos para al final poder decidir con cuál se iban a quedar o cuál iban a sacar en el mercado. Y vean qué lindos, todos fueron pintados a mano, pertenecen a los años 60 más o menos. Vamos a ver, aquí hay... Y vean, hay algunos que son más brillantes, otros más mate. Y, pues bueno, en base a esto iban a decidir a ver cuáles sacaban en el mercado y, nuevamente, les repito, esto fue en el año... en los años 60 en Alemania, por el taller de juguetes de Lehman. ¡Gracias! 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 Y bueno, todos los juguetes que hemos visto aquí son en forma de animales y son mecánicos. La mayoría eran de origen extranjero, es decir, la mayoría de la producción de este tipo de animalitos venían de países asiáticos. Por eso, bueno, si se fijan, muchos de ellos sí parecen como de arte, pues, asiático o como de tipo cómic. Entonces, pues bueno, están bastante lindos. Algunos sí son alemanes, entonces, bueno, por eso en el video anterior, o en los videos anteriores, pudimos ver que algunos eran producidos en China, pero la mayoría también en Japón. En China, perdón, en Alemania, y los otros también en Japón. Una cosa que me parece muy interesante son estos juguetes también que eran, por ejemplo, este en específico era de la época de cuando en Alemania se encontraba el país dividido y estos eran, bueno, este en específico que estamos viendo ahorita era de la época del comunismo en Alemania. Este en específico. Este, por ejemplo, este viene de Japón y unos muy bonitos acá arriba que les quiero mostrar. Este, bueno, es de Alemania, también de la misma firma o del mismo taller Lehmann que hace rato les mostré, los patitos. Y este es un tucán, vean qué bonito, este es de España y este es de los años 60. Por acá también tenemos a Rudy, así se llama Rudy, y él viene de Estados Unidos, es un juguete de los Estados Unidos y fue, bueno, era de los años más bien de los 20. Este en específico era de 1924, entonces ya se podrán imaginar más o menos con qué jugaban los niños de esa época. El señor platicaba que hoy en día, pues bueno, ya se están usando, se están volviendo a usar los juguetes de madera por todo este tipo de cosas de lo ecológico y pues bueno, todas vienen siendo como tendencias, ¿no? Ahorita, bueno, sigue habiendo también mucho juguete de plástico, pero en los años 60, más o menos, cuando se hacían estos juguetes, eran muchos de aluminio y eran mecánicos, es decir, todos hacen alguna gracia, por así decirlo. Otra cosa que le preguntaba al señor es que si estos juguetes en su tiempo eran caros y él me comentaba que en perspectiva, obviamente si volteamos hacia el pasado, pues bueno, no, no eran, a lo mejor hoy en día ya no son considerados tan caros, aunque estos en específico, como muchos son de colección hoy en día porque desaparecieron las fábricas, ya no se adaptaron a los nuevos tiempos, etcétera, pues muchos de ellos son de colección, entonces pues son caros, pero realmente si no fueran de colección, fueran juguetes pues realmente muy económicos porque obviamente son muy sencillos. Y bueno, por ejemplo, vean este, este ya tiene como más de 100 años, será de 1900, 1900, ay perdón, no logré enfocar, a ver, ahí está, es un pato, de hecho el origen es desconocido y es de 1900, entonces pues se pueden dar cuenta más o menos. Y vean el fondo atrás, qué bonito. Y pues bueno, volviendo al tema de los costos, me comentaba que pues bueno, en esos tiempos, cada familia a lo mejor tenía uno, dos, tres juguetes por familia, es decir, en los años 50, 60 más o menos, y pues bueno, después de dos, tres años, que era el promedio de vida de cada juguete, pues bueno, se descomponían estos juguetes y después pues había que comprar otros, ¿no? Entonces, pues tal vez en ese tiempo sí podrían ser considerados caros porque pues bueno, por ejemplo, al menos en Alemania después de la guerra la gente quedó muy descapitalizada, no había tanto dinero, entonces pues bueno, a lo mejor por familia se tenían, como les comentaba, dos a tres juguetes y bueno, si se descomponían después de dos, tres años, pues bueno, ya la familia veía la posibilidad de comprar algún otro nuevo, ¿no? Pero vean qué bonitos, no sé, a mí, como les comentaba anteriormente, se me hacen todos bonitos, pero dice el señor, bueno, que él creció en los años 50 y él los ve como, le parecen como muy baratos y muy simples, pero bueno, no sé, yo al revés, o sea, nosotros que crecimos ya con juguetes muy plásticos, o pues sí, la mayoría pues ya de plástico y no sé, al ver estos digo, wow, o sea, tienen colores, por ser de metal, tienen colores mucho más brillantes, no sé, me transportan como a una, como a otra época, no sé, me parecen muy lindos. Vean este, me parece como súper, súper cute, o súper cuero, como diríamos en México. A ver, esta abejita es de Japón y es de los 60 también, pero es que creo que hasta para un niño hoy en día serían súper lindos. Vean esa abejita o esta oruga que camina, bueno, que le das cuerda, ahí viene la cuerda atrás y camina. ¡Gracias!